El transporte público en el Estado de México tiene un histórico y curioso pasado Lo que actualmente vemos en las calles transitar autobuses modernos y vagonetas por todos lados con rutas concesionadas cuyos derroteros abarcan desde una estación de metro hasta la más alejada colonia de la entidad hace años estuvo en existencia un grupo de transporte público descentralizado propiedad del mismo gobierno mexiquense Para los años 70 el transporte en el Valle de México era un caos tanto en la Ciudad de México como en el Estado este último tenía una población que ascendía año tras año Para la capital existían rutas permisionarias Varias rutas de la ciudad estaban agrupadas y estas trataban de cubrir gran parte de la misma No obstante, para la periferia aún no era suficiente Tras un acuerdo de expropiación por parte del entonces Departamento del Distrito Federal se decreta en 1981 la creación de la empresa paraestatal llamada Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 la cual tenía como objetivo prestar servicio público de transporte a la Ciudad de México El gobierno del Estado de México vio benéfico este decreto Sin embargo, Ruta 100 no llegaría profundamente al Estado de México lo cual se vería truncado el objetivo de comunicar ambas entidades al 100% Tras esto, un año después de la creación de Ruta 100 en 1982 el gobierno mexiquense decreta la creación de la Comisión del Transporte del Estado de México Cotrem El organismo público descentralizado que estaría a cargo de planear, organizar y prestar el servicio de transporte a la entidad mexiquense El plan contemplaría a su vez la creación de un sistema que operara una red de transporte de pasajeros que emularía totalmente a lo realizado con la Ruta 100 de la capital La Cotrem, para entonces, tendría el objetivo de ofrecer un sistema de transporte de autobuses capaz de comunicar los principales municipios mexiquenses en su mayoría con las terminales de metro colindantes con los límites de la Ciudad de México Para 1982, algunas estaciones del metro de la Ciudad de México como Loeran, Politécnico, Indios Verdes y Pantitlán eran las principales puertas de acceso a la capital desde el Estado de México Por esa razón, se realiza la creación del sistema de transporte troncal o más conocida por sus siglas, STT La STT se pondría a disposición de los habitantes del Estado de México para comenzar a comunicar estas estaciones de metro con los principales municipios de la entidad y a su vez, con las principales zonas pobladas de la misma Por ello, la red se compondría de la siguiente manera Primeramente, la STT se dividió en siete organismos descentralizados que estarían destinados a distintos municipios Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán, Iscali y Chalco En 1982, se crea primero la región Nezahualcóyotl, además de Toluca y Naucalpan A finales de ese año, también nace la División Tlalnepantla Un año después, en 1983, las regiones Ecatepec y Cuautitlán, Iscali Finalmente, en 1986, la División Chalco El objetivo de estas divisiones fue atender a la población que llega a las terminales del metro y poder acercarlas a su zona de habitación Por ejemplo, del metro Pantitlán partirían los troncales de Nezahualcóyotl y algunos de Chalco De Indios Verdes, los correspondientes a Ecatepec De Politécnico, los autobuses de la región Tlalnepantla, así como de El Rosario, donde compartirían espacio con los de Cuautitlán, Iscali En Cuatro Caminos, inaugurada en 1984, la región Naucalpan Los que correspondieron a Toluca mantuvieron una amplia presencia en los principales puntos de la capital mexiquense Posteriormente, la paraestatal se enfocaría en la flota vehicular, la cual estaría conformada en su totalidad por autobuses Este parque vehicular se conformó principalmente por unidades DINA convencional, estilo Mojarra y modelos Scorpio Además, también se expropiaron algunos autobuses tipo Metrobús y Delfín, muy conocidos en la ciudad en la década de los años 70 Finalmente, se incorporaron nuevas unidades, esta vez fabricadas en la empresa mexicana MASA, Mexicana de Autobuses Sociedad Anónima otorgó una flota de 300 autobuses modelos SOMEX S-503, muy similares a los que se pusieron en marcha en la Ruta 100 también característicos de la época Otros modelos de camiones también formaron parte de esta red Con esto, el objetivo fue atender a la demanda de transporte a la población mexiquense de la zona metropolitana y trasladando a aquellas personas a la estación del metro, así como también otorgar una red de autobuses a la capital de la entidad que buena falta le hacía Pues, Toluca siempre careció de este tipo de servicio de transporte El sistema de transporte troncal junto con la Ruta 100 formarían parte de la época dorada del transporte público del Valle de México Pues en conjunto, era una red de autobuses totalmente funcional que cubriría las principales colonias del Valle de México y todo esto con un bajo costo Respecto a la red de la capital, cuyos autobuses eran diferenciados con el color amarillo utilizado en la década de los años 80 en la CTT mexiquense los camiones que prestarían el servicio llevarían el color azul como distintivo Esto los hizo adoptar el apodo de Pitufos por parte de sus usuarios Las rutas estaban divididas, como te mencioné anteriormente, por regiones En la parte superior del camión, podía verse la sigla STT seguido de la letra que correspondía a la región del municipio Si era Naucalpan, llevaría la N si era Ecatepec, la E También llevaron a los costados una franja de color blanco que llevaría el nombre de sistema de transporte troncal seguido del municipio correspondiente A pesar de altas y bajas, ambas empresas para estatales cumplieron con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte de calidad, barato y sin contratiempos tratando de conectar colonias de los ya mencionados municipios pero también cubriendo zonas de algunos otros Por ejemplo, llegando a Atizapán en las colonias Hogares y Lomas Lindas en Coacalco hacia Villa de las Flores La STT compitió también con las otras empresas de transporte concesionado muchos de ellos teniendo de roteros similares Esto se veía sobre todo en la región Naucalpan con la ruta que iba hacia el Molinito y Cadete y en la región Ecatepec y Cuautitlán y Scali también pero la opción que brindaba la empresa para estatal era bastante accesible siendo una buena opción para los habitantes de esos años Para finales de la década también hubo un aumento de concesiones de transporte todas las rutas adaptaron el color azul de la Cotrem en su cromática por lo cual todas y cada una de las unidades que circulaban en la entidad mexiquense serían diferenciadas por ese único color y por ello la gente siguió llamándolos como los pitufos Pese a ser un buen servicio que pudo haber estado a la par de la ruta 100 de la ciudad el STT no tuvo un buen desenlace Se sabe que el organismo se creó dentro del periodo de gobierno que inició en 1981 encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo González Durante ese tiempo el interés por mantener la empresa para estatal fue notable Sin embargo, esto cambió hacia finales de la década de los años 80 Con el gobierno de Mario Ramón Beteta y posteriormente con Ignacio Pichardo Pagasa el sistema de transporte troncal comenzaría su desincorporación El fin de este organismo fue debido a que en los últimos años ya no era rentable Además de que su subsidio ya no cubría los costos de operación Primeramente comenzaría la desaparición de las regiones Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Iscali y Chalco La única que se mantuvo en operación por un par de años más fue la correspondiente a Ciudad Nezahualcóyotl Los derroteros que cubrían esta región partían del Metro Pantitlán hasta la Colonia Esperanza y Estadio Neza 86 Pero es en 1992 cuando finalmente esta región de los STT se desincorpora del Gobierno del Estado de México No obstante al ser privatizada la ruta fue cubierta ahora por un grupo de concesionarios que comenzarían a operarlo bajo el nombre de nuevo sistema de transporte troncal Reutilizando los mismos colores en color azul que tanto caracterizaron a la original en los años 80 Con esto se da por terminada la red de autobuses de pasajeros paraestatal que operó en el Estado de México Un servicio que no duró ni 10 años pero que sin duda formó parte de una enorme red de transporte que cubrió casi en su totalidad el Valle de México Durante los años 90 en el Estado de México un aumento drástico de concesiones a empresas privadas para operar rutas de transporte además de las empresas que anteriormente ya existían y que llevaban ya bastantes años cubriendo estos derroteros Pero con la desincorporación de la STT se opta por aumentar el número de rutas donde en su mayoría el servicio sería prestado por microbuses y combis muchos de ellos recuperando los derroteros que cubrieron los troncales Eso sí, cada uno adaptándolo a su manera pero no tuvieron el mismo significado con el cual se les conoció a los antiguos camiones de la STT Al final en 1997 se decreta la extinción de la Comisión del Transporte del Estado de México para dar paso a otros organismos de transporte que seguirían regulando las rutas del Estado Lo que actualmente vemos circular en todo el Estado de México son rutas cuyas concesiones son otorgadas por la Secretaría de Movilidad El transporte público en el Estado de México está catalogado actualmente como uno de los peores servicios en el país Además de que su pasaje mínimo de 12 pesos es uno de los más caros de acuerdo a la pirámide tarifaria además de ser un servicio desorganizado y con muchas deficiencias La Comisión de Transporte del Estado de México y el sistema de transporte troncal fue un buen concepto pero mal manejado tal vez es algo que no volveremos a ver en nuestros días, ¿o si? La Comisión de Transporte del Estado de México